... Esta manifestación se ha convocado ante la necesidad de defender lo público, lo común, lo de todos. Llevamos mucho tiempo que nos están agrediendo continuamente, que nos están robando lo que es nuestro, lo que realmente es nuestro, es algo que se ha construido a base de impuestos, a base de mucho esfuerzo y de prioridades que hemos mantenido a clase de trabajadora, y esta gente poco a poco, con sus crisis, sus déficits y su mala forma de gestionar, lo van liquidando. Entonces nosotros creemos que sea el momento de hacer saber a la sociedad que hay que defender lo nuestro, lo público, de que lo público se puede gestionar de otra forma y que no hace falta arreglarse a los multinacionales y que tenemos todavía empresas muy potentes de comunicación, de transportes, tenemos una enseñanza estupenda, tenemos una enseñanza estupenda y que no podemos dejar que nos la rebaten, porque al final va a pasar como pasó en la década de los 80, que nos quitaron un montón de empresas públicas y las lapidaron por ahí, para que algunos fuesen más ricos y otros fuésemos más pobres, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces yo creo que es un momento importante, es un momento donde hay que dar la cara y además como tenemos pocas esperanzas de que nos lo resuelvan los políticos, creemos que lo tenemos que resolver nosotros en la calle, movilizándonos, pues estamos en ello. Hoy es un día más de los muchos que nos hemos movilizado y yo espero que haya muchos más días, que donde estemos movilizándonos estemos en la calle para ver si conseguimos que nos den nuestras reivindicaciones. Tenemos muy poca esperanza en que sea de otra forma, nada más que peleando, como están haciendo los franceses, que nos están dando una lección de cómo se defiende una reforma laboral y cómo han vuelto a hacer los ricos después de la decepción que se han llevado con las urnas, después de salir ese partido que creía que se iba a resolver todo, han seguido viniendo más recortes. Entonces nosotros ya tenemos esa lección aprendida y lo único que queremos es hacerse lo llegar a la sociedad para que la gente salga de la calle y se defienda lo nuestro. Venimos de Alicante para manifestarnos en favor de la función pública, ante los ataques sistemáticos que hay para destruirla. Somos de AENA y estamos aquí en defensa de una empresa pública, por el espolio que ha supuesto la privatización. Somos de Trasatec, venimos aquí reivindicando la readmisión de los compañeros que han despedido en el ERE. Pues somos trabajadoras y trabajadores de Correos, venimos aquí para defender junto con el resto de la clase obrera a lo público, no queremos que los privaticen, queremos tener nuestros derechos y no vamos a parar hasta que Correos se asegure que va a ser público y da un servicio de calidad. Somos del Sindicato de Madrid, de Administración Pública, y venimos para manifestarnos en defensa de todos los derechos que nos han robado. Nosotros venimos de los servicios de emergencia de Andalucía, representamos 112, Salud Responde y 061, venimos luchando para que los servicios de emergencia sean públicos. Y de paso la readmisión de ocho compañeras que por la lucha han sido despedidas y solicitamos también la readmisión de ellas. Somos de la plataforma Descubriendo al TTIP, que venimos de la Sierra de Huelva, somos una plataforma que integra muchos colectivos de la sierra, en la que está también CGT, y bueno, pues venimos aquí para defender lo público y para denunciar que el TTIP pretende destruir todo lo público, pretende que las multinacionales se hagan dueños de todo lo que hemos alcanzado con la lucha entre todos y entre todas y que, bueno, que pretenden expoliarnos toda la riqueza del Estado en temas de lo público, en temas de medio ambiente, en temas de soberanía alimentaria, en todo. Y bueno, pues aquí estamos en Madrid con muchas ganas de hacer un poquito de ruido y que se nos note. Venimos de Cantabria y venimos a defender lo público, porque lo público es de todos y creemos que es necesario estar en las calles y defenderlo. Yo vengo de Motilla del Palancar a criticar que en lo público algunos alcaldes, incluso de Izquierda Unida, también despiden a los trabajadores. Pues nosotros somos de Granada y somos del ferrocarril, venimos a reivindicar por un ferrocarril público y social en Granada, que es donde no tenemos ni tren actualmente. Venimos de Villarrobledo y de Albacete, y venimos porque allí llevamos un proceso de lucha contra todas las privatizaciones, la de nuestro hospital, también la de las escuelas, la de todo en general. Soy de aquí de Madrid y vengo a apoyar los servicios públicos de todos para todos y en concreto los servicios sociales también, por supuesto. Bueno, vengo de San Clemente, de Cuenca, y vengo porque creo que es el momento de plantarnos y decir que nos seguimos tragando y que hay que defender claramente todo lo que tiene que ver con los servicios y bienes públicos, porque estamos en una situación donde el capitalismo sí que nos está empujando a perderlos, porque son los que controlan, porque son los que controlan, no son las instituciones las que frenan, son ellos los que lo controlan. Pues hemos convocado esta manifestación a nivel nacional en defensa de la escuela pública, porque creemos que es la que debe garantizar, la única que garantiza realmente los derechos de todos los ciudadanos. Vengo a Andalucía y allí queremos poner en más y en mi fiesto cómo se está dando por parte de la Consejería de Educación y en general del gobierno andaluz, ese discurso absolutamente es falaz de que allí se cuida más de lo público porque hay un gobierno socialista que está al frente. Absolutamente es falaz, como digo. Se cierran casi 600 unidades este curso, se vienen cerrando muchas más, frente a una concertada blindada y defendida desde las trincheras de la Administración Pública andaluza, hay precarización de trabajadores y hay privatización de multitud de servicios. Absolutamente es falaz el discurso que viene dado desde el gobierno andaluz. Somos miembros de la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos de Madrid, que la conformamos trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas, y nuestra reivindicación es que la gestión de los servicios públicos dependientes del Ayuntamiento sean gestionados de manera directa, que no haya empresas privadas llevándose un beneficio económico que no repercute en la eficiencia y en la eficacia de esos servicios públicos. Somos de Sanidad de Zaragoza y hemos venido aquí a reivindicar nuestros derechos todos juntos a Madrid y a ser unos pocos más. Venimos de Burgos y venimos a defender lo público frente al privado y la especulación, y aquí estamos y seguiremos. Soy trabajador del Centro de Atención a Personas sin Hogar La Rosa, de la red municipal, privatizado por supuesto, que lo gestiona Asispa, y estamos aquí para defender lo público frente a las privatizaciones y denunciar que Asispa está despidiendo a gente, han despedido a compañeros de Tera Asistencia, han echado a gente de nuestro centro, hay persecución sindical en el Juan Luis Vives, están machacando a la gente de ayuda a domicilio, y bueno, pues venimos aquí a plantear que la única solución no son componentes con la empresa, sino la municipalización de los servicios sociales. Venimos de todo el territorio de Galicia, aquí a manifestarnos por lo que estamos toda la organización, por los servicios públicos, por la enseñanza, por la sanidad, y en definitiva por mantener un estado que no nos dé soluciones a nuestras vidas, sino que nos ande arrinconando por las esquinas y quitándonos todos los derechos. Soy trabajador de Asispa, una empresa de servicios sociales, y estamos aquí para pedir y exigir unos servicios públicos y de calidad. Somos de RTVE y estamos aquí defendiendo el servicio público de comunicación, una información sin manipulación. Soy uno de los expedidores de Telemadrid, y en esta manifestación a lo que he venido es a reivindicar los servicios públicos y sobre todo la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación. ¡Hasta la vía! 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 ¡Pueste lo que cueste!